Buenos días mis amigos, este es el Conejo Blas, saludándoles, días de Agua Blanca, Gutiapa, un saludo para todos los amigos de por acá, un saludo para los amigos en Estados Unidos, un saludo para cada uno mis amigos, espero que todos la pasen bien viendo los vídeos del Conejo Blas, aquí voy circulando a la altura del barrio El Centro, en Agua Blanca, Gutiapa, vamos a ver si podemos, podemos, podemos tomar un vídeo por aquí, en este lugar tan bonito, ok aquí está, bonito, bonito el lugar, vamos a ver que sale mis amigos, mis amigos, esto es Agua Blanca, Gutiapa, ya teníamos un vídeo anterior de, de esto del lugar, vamos a ver si nos, si lo tomamos un poquito mejor, o sale igual, o que sale, ya en la edición vamos a ver cómo, cómo se comporta, aunque ahora tienen un poquito más arreglado, a como estaba la última vez que venimos, ahí estamos, un parquecito bonito que hay aquí, ah, está la iglesia, la iglesita, parqueos, ah, negocios, ah, aquí en la esquina a la derecha está la municipalidad, la moni, la moni, la moni, o como le digan ustedes, el palacio municipal, el ayuntamiento, o I don't know, a ver si sabemos dónde parquear este, cochecito, vamos a ver si parqueamos por ahí, y la moni, 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 ¡Gracias! 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 en el canal, esperando que todo les salga bien y que les gusten los videos del Conejo Blas, ok, así que vamos a salir, va saliendo, ahí voy parando, para jutear para mis amigos, bueno, se cuidan, les sigo bendiciones y hasta la próxima. Gracias.